El partido es similar a lo que venimos viendo. Un partido donde regalas un gol o das facilidades para que te hagan un gol y a remolque todo el partido e intentar hacer cosas para generar peligro y llega un momento en el que tienes que correr riesgos y en este caso te lo han hecho pagar. Esto ha podido pasar otros días. Ha habido días que hemos perdido de uno. Ha habido días que incluso como el día del Eldense hemos empatado al final. Pero tienes que correr muchos riesgos y hay momentos y días en los que el equipo rival tiene mucha calidad arriba y te mata en una contra y hace sangre como es el caso. Pero el partido es similar. Una primera parte donde hemos estado creo que bastante mal con balón. Teníamos el orden que habíamos trabajado y el orden que tuvimos en Alicante y cosas que a mí por lo menos me parecían buenas y que me hacían ser optimista. Pero cometemos un error en una salida de balón donde teníamos la salida ganada y volvemos para atrás y volvemos a obligar al portero a tomar una decisión equivocada y bueno, volvemos a regalar en definitiva a remolque y cuando se van consumiendo los minutos y no generas peligro porque no nos equivoquemos no hemos generado peligro. En la segunda parte el Murcia ha estado relativamente cómodo no nos ha generado mucho peligro hasta ese minuto 81 o 82 cuando ha sido creo el gol, el segundo. Y bueno, nosotros tampoco hemos inquietado su portería. Hemos llegado cerca del área pero todos los centros han sido malos, las asociaciones por dentro han sido malas. Bueno, en definitiva que no ha sido un partido para un 0-3 ni mucho menos. Creo que hace mucho daño el resultado pero también es cierto que no hemos generado como otros días hemos podido decir que mala suerte, los palos, el portero contrario. No, hoy no, hoy no, no hemos generado, es la realidad. Y el partido era para haberlo perdido por el regalo que hemos concedido o si no hubiéramos concedido ese regalo y jugando como hemos jugado pues a lo mejor para empatarlo. Pero bueno, tristes y jodidos, ya levantar la cabeza otra vez pues como habéis dicho se repite la historia. No, a ver, yo estoy fuerte, yo sé que esto se puede sacar adelante pero somos conscientes de que hemos llegado a unas fechas donde tiene que haber movimientos, no hay ninguna duda. A partir de ahí, trabajar, trabajar, esperar que esos movimientos se ejecuten y lógicamente si en algún momento, si la pregunta, porque si yo me veo cuestionado o alguna cosa de esas, yo no, vamos, yo lo que no voy a hacer es salir corriendo de este club. Aquí no, 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 entré en una situación delicada, seguimos en una situación mucho más delicada. Aquí estoy hasta que se tome la decisión o alguien piense que yo soy o que este cuerpo técnico es el que no está funcionando. En eso no voy a ser nunca un obstáculo, lo tengo clarísimo. Pero yo estoy aquí para ayudar, voy a ayudar lo máximo posible y cambiaré todo lo que pueda, intentaré jugar siempre con los jugadores que crea yo y mis ayudantes que son los adecuados para sacar los partidos adelante y a pelear jornada tras jornada, vuelvo a decir, lo dije desde el primer día, no nos vale de nada mirar a la puntuación final porque está lejísimo y no nos ayuda de nada. La plantilla tiene muy buenos futbolistas, pero todo va de la mano. Al final la dinámica es mala, el futbolista pierde confianza, el futbolista no rinde, el entrenador toma malas decisiones porque tiene que mover muchas cosas y a lo mejor le hacen volverse un poco loco en muchas situaciones. El entrenador también pierde a lo mejor confianza a futbolistas que tenía que darle más confianza. Todo se revolve en estas situaciones, es muy complicado y no nos queda otra que pensar, que contrastar información, que compartir opiniones con gente que realmente nos aporte y buscar soluciones para apurar todas las opciones que tengamos. Yo creo que no hay que esconder que buscamos un poco en todas las líneas. Necesitamos reforzar el equipo desde atrás, lo sabemos, ahora se nos va a un portero, que ha sido muy importante. Andamos toda la primera vuelta con carencias en los centrales porque estamos tirando de jugadores que no son de la posición específica, que por cierto están dando el 100% y es de agradecer. Buscamos jugadores creativos, buscamos jugadores con gol, buscamos extremos donde también andamos muy justos. Se busca un poco de todo, siempre y cuando se pueda mejorar lo que hay y podamos realmente mejorar el rendimiento del equipo. Tampoco vamos a afirmar a lo loco, eso lo tengo clarísimo.